Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador pa' cuanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito te queda Es un blanquita con letón libre, una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito te queda Es un blanquita con letón libre, una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito te queda Es un blanquita con letón libre, una ya se pone morena Con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mis cadenas, nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó, en el bote se montó Nunca se asistió, cuando el caí se lo pasó Me pegué, lo me dio, nunca me dijo que no Se ilusió, abusó, y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito te queda Es un blanquita con letón libre, una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por las venas Con tu cuerpo sube el amareo, en ese baño vos me dejas Algo ya en que estás dura, como Maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor, con tu cuerpo baja tu sudor Tomas valiente y lo pasas con rojo, si no hay bikini romperte yo Cuando la vi yo la dije como fue, abajo el yate fue que la pide Esta es la otra y de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito te queda Es un blanquita con letón libre, una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito te queda Es un blanquita con letón libre, una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por las venas Yeah, yeah Yeah, yeah